solo tres ingredientes sin harina de trigo levadura ni aceite y queda súper esponjoso empezamos nuestra receta añadiendo en un bol las claras de cinco huevos y con ayuda de una batidora las batiremos hasta que doblen su tamaño este es el punto ideal amigos cuando lo levantamos y las claras no caen está bien ahora agreguemos las yemas de huevo que separamos pero no todas a la vez agregamos una mezclamos y luego agregamos otra voy a echar aquí la última yema de huevo y mira qué masa tan maravillosa se está quedando es una masa muy fácil de hacer y antes de mezclar la última yema deja un comentario abajo si te gusta la tarta me encantan las recetas de tartas ahora voy a seguir mezclando la última yema de huevo con nuestra masa ya hemos mezclado aquí todas las yemas de huevo en nuestra masa y ahora le voy a agregar una taza de azúcar refinada pero tampoco vamos a agregar todo el azúcar de una vez vamos a agregar un poco batir con el batidora y agregue poco a poco hasta agotar todo el azúcar ya hemos mezclado todo el azúcar y mirad qué increíble ya queda nuestra masa súper ligera ahora voy a agregar dos tazas de maicena y no la vamos a agregar toda de una vez vamos a agregar la maicena poco a poco y esta vez no la vamos a batir con la batidora lo vamos a mezclar ligeramente con ayuda de una batidora de huevos de esa manera esto es para que no perdamos la ligereza de nuestra masa esta tarta es muy linda y es perfecta para el desayuno o la merienda con solo tres ingredientes seguro que el resultado te encantará ya hemos mezclado toda la maicena en nuestra masa y mira qué masa más bonita muy suave y homogénea realmente es una masa increíble ahora voy a coger una sartén untada con mantequilla y espolvoreada con maicena y voy a verter en ella toda nuestra masa mira la masa perfecta ni siquiera parece que haya sido hecha con solo tres ingredientes estoy segura de que te sorprenderán los resultados de esta receta y ahora basta con meterlo en el horno a 180 grados centígrados durante 40 minutos nuestro bizcocho con tan solo tres ingredientes ya está listo y mira qué bonito ha quedado lo voy a desmoldar para servir este bizcocho se desmolda muy fácilmente voy a darle la vuelta a nuestra tarta para que quede más bonita y mira qué tarta más perfecta voy a cortar un trozo para probarlo y con solo cortarlo puedo sentir que está súper suave te mostraré cómo se ve por dentro Dios mío mira ese pastel tierno lo aprieto y se siente como una esponja ahora voy a intentarlo Dios mío qué delicia con tan solo unos pocos ingredientes podemos hacer un bizcocho increíblemente delicioso y suave puedes hacerlo